¡Qué bueno, querido, qué lindo! ¡Qué bueno, querido, qué lindo! ¡Paris Latino! ¡Qué bueno, querido, qué lindo! ¡Paris Latino! ¡Paris Latino! ¡Qué bueno, querido, qué lindo! ¡Qué bueno, querido, qué lindo! ¡Paris Latino! 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 ¡Qué bueno, querido, qué lindo! ¡Qué bueno, querido, qué lindo! ¡Qué bueno, querido, qué lindo! ¡Paris Latino!